Yo te esperaba con todo mi corazón, con mucho amor. Deseaba tanto tener una niña y el Señor me mandó dos niños y después viniste tú a alegrar mi vida, mi corazón. Y quiero que sepas de que por los caminos que te lleve la vida y si algún día tienes problemas o cualquier cosa, yo siempre estaré aquí como lo he estado. Y te amo con todo mi corazón. Espero que este día sea inolvidable para ti y que quede en la memoria grabada porque este es tu sueño hecho realidad, mi princesa. Hija, me siento muy feliz de estar celebrando tus 15 años y deseo lo mejor para ti, buenos éxitos en tu vida, buen camino, que sea siempre un orgullo para mí, que seas lo mejor. Te quiero mucho, hija, y lo que más quiero es que siempre seas dichosa en toda tu vida. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!